El Papa recibió en audiencia al presidente de Hungría, Janos Ader. Tras el encuentro, el presidente húngaro comentó cómo el Papa hace que sus invitados se sientan como en casa. Durante la audiencia lo normal es sentirse un poco tenso, pero con uno de sus gestos o una de sus sonrisas hace que se pase la tensión. El Papa y el presidente húngaro hablaron sobre la importancia del acceso al agua potable en el mundo. Janos Ader dijo que este era uno de los principales retos del siglo XXI. El presidente Ader presentó al Papa a su familia, su esposa y sus cuatro hijos. También a la delegación que lo acompañaba. Hungría tiene una importante tradición cristiana y por eso su presidente invitó al Papa Francisco a visitar el país en una fecha destacada para los húngaros. Le propuse que viniera en 2016 porque se cumplirán 2.700 años del nacimiento de San Martín de Tours. Al concluir la audiencia, el presidente le entregó al Papa una versión en húngaro de las cartas de San Pablo del siglo XIV. También le entregó un cáliz de 1920. El presidente además regaló al Papa un recipiente con agua como símbolo del agua potable. El Papa Francisco usó el agua para bendecir al presidente. Por su parte, Francisco regaló al presidente húngaro un medallón y como es costumbre, les pidió a él y a su familia que rezarán por él. Gracias. 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 Gracias.